¡Ay, qué bonitos los pajaritos! ¡La luna, Tehuacán! Pero señora presidenta, nos llegó otro pliego de observaciones para el señor cínico. ¡Ay, otra vez el cínico! ¡Ay, este señor no entiende! ¿Y ahora de qué es? ¿De qué es? ¡Su familia! ¡Ay, de nuevo su familia! ¡Ay, que me da la calor! ¡Otro pliego más! ¿Qué nos va a pasar? ¿Ya tenemos cuántos? ¡Llamen al cínico! ¡Cínico, cínico! ¡Para que más se le vea la calor! ¡Sí, dígame! ¡Buenas tardes! ¡Acá soy bueno! ¡Compadrito! ¿Cómo está usted? ¡Muy bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Ay, mire! ¡Es que tenemos este pliego de observaciones de su familia que sigue trabajando acá! ¡Pero sí! ¡Hola, señora presidenta! ¿Verdad, señora presidenta? ¡Ay, este señor cínico! ¡Estamos hablando de usted! ¡Es su familia! ¡Aquí dice! ¡Ah, pero ¿y su señor esposo? ¡Ay, bueno! Tienen amas a 30, pero no se preocupen. ¡Yo también tengo otros tantos! ¡Tengo cuatro! ¡Pero es su sobrino, su hermano, su sobrina, su sobrino del sobrino! ¡Ay, su fotógrafa! ¡Ay, sí! ¡Nada más! ¡Ay, bueno! ¡Arréglalo, por favor! ¡Corra a todos! ¡Que se vayan todos! ¡Pero no podemos! ¡Son la familia! ¡Ay, sí! ¡Se lo prometimos! ¡Ya sé! ¡Tenemos ahí varios complejos! ¡Mande ahí a uno! ¡Ahí quedan, ahí quedan, señor cínico! ¡Acomode al otro de mi asesor y al otro! ¡Y así ya pone su renuncia y se asunto ha acabado! ¡Sí! ¡Todos contentos, señor cínico! ¡Claro que sí! ¡Ay, le encargo a Trotlatoani, por favor! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Yo le traigo Trotlatoani para el siguiente año! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Quédense aquí conmigo! ¡No se vaya! ¡Quédense conmigo! ¡Sí! Cualquier parecido con la realidad, mire usted, es mera coincidencia. Esto es Cucaramacar en video de Domingo 7. Recuerda darle manita arriba y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos en redes sociales y en www.domingos7.com.mx. Soy Nidia Hernández. ¡Comenzamos! Domingo 7 presenta Cucaramacara Cucaramacara Y dentro de los minivirreyes que hay en el Palacio Municipal ¡Sí! El del Palacete del Palacio Municipal ¡Ándale! El síndico Miguel Ángel Romero Calderón Bueno, pues que lo cachan ¿En qué? Pues que lo cachan en todo lo que todo mundo ya sabía Que tenía parientes ahí trabajando ¡Qué chingoso! Bueno, y es que ni más ni menos Que tenía a su sobrino, Román Tomás Calderón Alfaro Trabajando ahí en sindicatura para después pasarse al área Pues ni más ni menos que de asesores de Ernestina Ya vemos ahora a quien culparon ¡Ah, pues con razón! La hermana de Tomás, Maribel Francisca Calderón Alfaro ¡Ja, ja, 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 ja! Sobrina de Miguel Ángel Romero Calderón Y por si fuera poco, el hermano de Miguel Ángel Romero Calderón ¿Cómo crees? Arturo Romero Calderón ¡Ándale! ¡Chingó toda la familia! Pero eso no es todo También estaba su fichita de hijo Arturo Romero Osorio ¡Ándale! O sea, el de Vive Tehuacán ¡Ese baboso! Bueno, pues resulta que en esos tiempos Bueno, pues administraba esa cuenta Administraba después Cibernautas Bueno, ya no sabía ni qué administrar además de sus troles Y por tal motivo le pegaban a todo mundo Incluyendo los troles de Tomás, ¿verdad? Incluyendo los troles del que se duerme Bueno, vaya cosas que ve uno ahí en el minibrilinato En ese palacete que tiene Miguel Ángel Romero Calderón Que los cachan y resulta que en el pliego de cargo Van a ordenar que devuelvan el dinero que obtuvieron ese año ¡Qué bueno! Con intereses y multas tal vez ¡Tómala! ¡Ah, me alegro! Tomando en cuenta que algunos ganaron 5 mil Otros ganaron 7, otros ganaron 15 y otros ganaron 20 ¡Uy! ¡Handa usted la cuenta de ese 2014! ¿Cuánto es lo que van a tener que regresar? ¡Ah, qué bueno! Pero eso no es todo ¡Ay, mi mamá! ¡Ay! Bueno, pues hicieron un cabildo extraordinario Cabildo tras cabildo se llevaron en un solo día Uno para el caso Margarito y otro para este caso Y ratificar la renuncia del 2014 ¡Ay, Dios mío! O sea que este cabildo no sabe ni en qué año vive Y este pliego de observaciones que llegó en el 2014 Apenas lo están solventando ¡Cucaramacarada! Nepotismo Preferencia que tienen funcionarios públicos Para dar empleos a familiares y amigos Sin importar el mérito para ocupar el cargo Sino su lealtad y confianza En otras palabras se llama corrupción ¡Ándale! ¡Ah, bueno! Pues se dice que dentro de los mini virreyes Que trabajan ahí en el ayuntamiento municipal Dentro de ese palacio Bueno, pues ellos tienen su palacete Allá en Cabildo ¡Mmm, dale! Y déjeme decirle que también se dice Que el síndico no es el único Que tiene familiares trabajando ahí ¿Qué? Sí, que también está ni más ni menos Que el regidor de gobernación Y que tiene nominada a su hermano Isaac Aguilar Sánchez ¡Tómala! Bueno, pues también se dice que Bueno, esto ya es muy público, ¿no? La regidora de obras públicas La maestra Gladys Bueno, pues tiene a su hijo Gerardo Martínez En la dirección de Mipines ¡Pues sí! Bueno, Pio Quinto Apolinar También regidor Pues tiene también en nómina a su hermana ¡Tómala! Bueno, pues no vamos lejos Jesús Hernández tiene ni más ni menos Que allá en el DIF A su hermano ¡Pues sí! Felipe Hernández, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues no son los únicos Déjeme decirle que el maestro Pozos Recientemente, bueno, pues también ahora Con lo del festival Necesitaba mucha ayuda Y contrató a su sobrino ¡Ándale! Claudia Orozco y su asistente Bueno, pues también es muy cercano ¿Verdad? Déjeme decirle también Que Ambrosio Linares Sí Estos regidores Que son plurinominales Bueno, pues Ambrosio Linares Tiene a sus dos hijos en nómina ¡Tómala! ¡Uy! Se dice que también el poeta Tiene un sobrino ¡Pura familia! Bueno, no vamos lejos Ya vamos con artillería pesada Y es que si usted se sorprendía Que nada más tenían dos sobrinos Dos hijos Dos hermanas O una hermana Déjeme decirle Que la familia de Álvaro Latriste Es bastante grande ¡Tómala! Pues sí Bueno, pues abarcan El OZAPAT Abarcan el OZELITE Y por supuesto El Ayuntamiento Municipal ¡Uy! Y nada más de Álvaro Latriste Son más de 20 personas ¡Eh! ¡Tómala! Y no vamos lejos También la Presidenta Municipal Tiene a sus familiares Ahí adentro Bueno, pues nada más Su hermano está en el OZELITE ¡Ándale! Pues sí De chofer Ahora resulta Ya quisiera ganar Como un chofer de esos Sí, caray Bueno, pues no vamos lejos También Rayo Fernández Méndez Bueno, sí Esa de que le corten la cabeza Sí, la mini virreina Que se siente ella Bueno, pues Ellos trabajan de a gratis ¡Uy! ¡Uy! Sí, claro Sí, porque dicen Que no aparece su nombre Por ninguna nómina Pero pues nada más Hay que preguntarles a todos Los de las obras De a ver De a cómo Devengan el salario ¿No? Entonces Bueno, pues así están las cosas En el Ayuntamiento Municipal Después de ver este pliego Petitorio Este pliego de observación Observaciones Y esperar el pliego de cargo Ni más ni menos Que lanzaron la orden De familiares ¡Bye, bye! ¡Qué bueno! Bueno, fuera Pero que lo hicieran Sin embargo Haga usted las cuentas Y vea Cómo se están llevando Aquí Los familiares Tanto y tanto dinero Además De todo esto Que están ganando ellos ¡Prateros! Pos data También hay aviadores ¿Eh? Sí, esa gente Que va Firma Cobra Pero no trabaja Y entonces Dentro de este nepotismo Bueno, pues también Que está el compadre Del amigo Del hermano Del hijo Del sobrino Porque entonces Pues tú eres mi compadre Y Alvarito Dame trabajo ¿No? Entonces Todos estos están Y ya les habíamos proporcionado Una lista Tan solo de obras De obras públicas Y tan solo De esto que era Sedato y desarrollo social Que eran donde estaban Incrustados Tantos aviadores Que hay En todas las áreas Del ayuntamiento Así es que Ojo, ¿eh? La Ni más ni menos Que la auditoría Tiene que ser Bastante extensa Para darse cuenta De toda esta corrupción Y corruptela Que hay Ni más ni menos Que en esta administración D7 Expresando tus sentidos D7 Expresando tus sentidos Y la expectativa Continúa Y es que resulta Que Margarito Andrade Pacheco Bueno, pues Ocasionó Que hicieran otro Cabildo Extraordinario Dos en un día Uno para el asunto Del síndico Y otro para Margarito No, pero Es un cuento trabajo Pues en este asunto Ni más ni menos Que los regidores No lo han soltado Del todo Y le dijeron A ver, bueno Ya tenía que presentar En ese cabildo Toda la documentación Y va llegando Como con 20 cajas Y paquetes de carpetas ¿Cómo crees? ¿De veras? Querían todo, ¿no? Bueno, pues resulta Que después de presentar Todo esto Dijeron los regidores Ay, no manches Se supone que era Un resumen No manches De tal forma Que dijeron Bueno, lo sujetamos A revisión Pero no estamos Satisfechos del todo Ya nos dimos cuenta Con cuantos familiares Que no están satisfechos Del todo Pues con razón Entonces derivaron En observaciones Tras observaciones Tras observaciones Que le van a seguir De haciendo La vida Así A Margarito Pero le dijeron Lo siguiente A ver Vamos a escribir Y aquí vamos a apuntar Ni más ni menos Que la siguiente carta No vas a dar donaciones Ni nada No vas a dar donaciones De obra pública Ni de obra social Porque ahora Vas a hacer Lo que te corresponde Es decir Recolectar la basura No el PET Ni venderlo Ni nada Para sacar Y convertirlo Por la silla De ruedas Lo de mal Pues se le colocó Se quedó sin algo Muy importante ¿Qué? ¿Qué? Mucho ojo Empresarios Mucho ojo Empresarios Llamado a los empresarios No pueden darle A Margarito No puede recibir Ningún donativo Ya sea en dinero O en especie Porque el cabildo Se lo prohibió De tal forma Que alerta Empresarios No le den Nada Porque no va Tondenar Con que Solventarlo Sustentarlo Ni ustedes Tampoco Así es que Si les llega Con el cuento A partir de hoy Que necesite Dinero En especie Mire Mejor repórtelo Allá contra Loría Ah si Ya hay contra Loría ¿Verdad? Sí Repórtelo Allá contra Loría Y bueno Pues a ver ¿Qué pasa? Porque este señor No está capacitado Ni facultado Por parte del cabildo Para que recoja Algo tan solo De dinero Y ahora Vamos con el Festival Internacional De Tehuacán 2016 Bueno Les podemos decir Que No hubo escenario Que no hubo luz Que no hubo artesanos Que se fueron Los artesanos Que no hubo artistas Que no hubo eventos Reconocidos Nada internacional Y Pues tampoco Ni gente Ni gente Tampoco ciudadanos Pura chingadera Ese es el resumen Del fit Bravo Muchas gracias Ajá Internacional Bueno Esto fue Jucaramacar En video De Domingo 7 Recuerda Darle manita arriba Y suscribirte En nuestro canal De Youtube Estamos en redes sociales Y nos encuentras En www.domingos7.com .mx Felices fiestas De Semana Santa Felices Matas Felices Pascuas Te deseamos Beco Claudia Y Nidia Hasta la próxima City Marinera Do Pigüe Lenta Tenemos otro Pliego De Peti De Peti Observaciones Observaciones Va Es Dos Uno Ya Felicidades Ya 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 Avísame .domingo Com Com Domingo Com Que feo Domingo Tom Suscribirte A nuestro canal De Youtube Estamos en redes Sociales Y puedes Vernos Que hice Tu dedo Un dedo Maquillado Esta me da Como nostalgia De Cinépolis Cuando andaban Andale Era muy bueno Salida Número 15 Comenzamos ¿Y qué es lo que esta tigre está diciendo? Cucara Mácaras Fuerte Y Teré Loco Esa vaina es nueva Si men Y al revés Al revés Yo DJ Suéltalo Número ¿Qué es lo que esta tigre está? ¿Qué es lo que esta tigre está? Tintra 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 Ahora se convierten en mi fan, donde están, los que preguntaban donde van, Maxima está pegado más que el mismo Bragatán, soy original, sensacional, un club internacional, wow, fenomenal, rapa pam pam, pidi pidi bam bam, Team Black está pegado más que el mismo Bragatán, Team Marine de Nomiway, Team Marine de Nomiway, Team Marine de Nomiway.